100 dólares y pendiente durante todo el programa porque vamos a estar dando todas las palabras en orden para que usted al final nos dé la oración completa. Ha sido un placer, ha sido el primer programa de Prendidos y como usted ya lo sabe, nos vemos el próximo domingo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Porque de hoy, los Prendidos ya han llegado para quedarse. ¡Nos vemos! Porque de hoy, los Prendidos ya han llegado para quedarse. ¡Nos vemos!